En el hospital César Uribe Piedradita de Caucasia permanecen los tres soldados heridos tras la activación de un campo minado de las disidencias de los frentes 18 y 36 de las FARC en la vereda Coposa de Valdivia. Los militares fueron trasladados vía aérea. Quiero dar un agradecimiento especial a todo el equipo médico que participó en la atención de nuestros soldados. Los soldados se encuentran estables y en recuperación. Los tres sobrevivientes tienen heridas que por ahora no comprometen su vida. El diagnóstico inicial es que se encuentran algunas laceraciones en sus extremidades especialmente inferiores y algunas otras más, algunos fragmentos de esquilas en el cuerpo. Afortunadamente lo que inicialmente dicen los médicos es que están en recuperación. En la vereda Coposa ya se han desplegado más tropas para ubicar a los responsables de la activación de los artefactos explosivos que causaron la muerte a otros seis militares. Además, se verifica si hay más campos minados que pongan en riesgo la seguridad de los miembros de la fuerza pública y la población civil.